Voy predicando el evangelio a toda criatura Otra vez más, cante conmigo Voy por el, voy A toda, escúchalo esto Pero aquel en el ol condenado será Qué bonito, qué bonito exaltar el nombre Señor Se van a cantar, dígalo Voy por el mundo El evangelio a toda criatura Voy por el mundo Voy predicando el evangelio a toda criatura Dígalo Pero hay Aquel que lo rechace En el último día Condenado será Amigo Otra vez más, cántalo Pero hay Aquel que lo rechace En el último día Condenado será Amigo Amiga Amiga Te hay que ir a caer en su huachanil Te hay que ir a caer en su huachanil Te hay que ir a caer en su huachanil Te hay que ir a caer en su huachanil Asiante el evangelio Porque pronto viene Cristo a levantar a su pueblo Dígalo conmigo Voy por el mundo Voy predicando el evangelio a toda criatura Voy por el mundo Chapi, Chapi El evangelio a toda criatura Pero hay Pero hay Aquel que lo rechace En el último día Condenado será Pero hay Aquel que lo rechace Aquel que lo rechace En el último día Condenado será Preparémonos 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 Para ir con Cristo Jesús Oro presencia al Espíritu Santo en este lugar no hay motivo de que yo api rica rica gracias rima Dios rica Dios kagoh si panah ut ut su an chave ut su anchela a tu como lo que un ministerio y es por eso tenemos que dar libertad al Espíritu Santo de Dios diga conmigo padre padre diga tiene diga conmigo queris queris Espíritu Espíritu diga conmigo Espíritu 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 van a cantar van a cantar van a cantar vamos Padre Espíritu 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 Toma el control Toma el control de mi Toma tu mi vida Toma el control Diga conmigo Te espero Te espero Te espero Gracias Dios Gracias Rey Por el primer año de aniversario Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, toma el control de mí, toma tú Todas situaciones que provienen de mí, toma tú mi vida, toma el control Te amo, te amo, te amo, te amo Chame, eso vamos, otra vez más, van a cantar, van a cantar Este lado, esta fila, te amo, cambia ese animal, te amo Te amo Te amo Este lado te espero, dígalo Te espero Te espero Te amo ¡Aplauden! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Gracias rey! ¡Gracias mi Dios! ¡Aleluya! ¡Aplauden fuerte! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cantar, hermanos! ¡Aman gozar a la presencia de Dios! La vida del cristiano Zipaláquico temán Canatarla Chaué hace años ¡Gracias! 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 Cristo Cristo Oye tú Salvador Durasia Oye mi glamour ¡Eso es, eso es, eso es, eso es! ¡Eso es, eso es, eso es! Shikamá, 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 no crezco el Espíritu Santo Llénate, 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 llénate Ahora, 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 ahora ¡Llena, llena, llená, llenar un chobre y aguanta! ¡Llena, llena, llená, llená! ¡Llena, llená, llená! Alca el trono ...De tu gracia ... Ay, es dulce paz Nada que me almasas Tú eres mi solar Cristo, Cristo Oye tú mi voz Oye tú mi voz Oye mi voz Uy, acá tengo que irte a tocar En la verdad Uy, acá van recibir un presente El cano van a recibir Chupongo en mi voz Ahí está Ahí está Más, 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 más Chicamawero, chica brinacat Chicamawé, 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 Chicamawé Eso es, eso es Chabanare civil, chabanare civil Tororahuanima, 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 Tororahuanima Eso es, eso es, eso es, eso es Chabok, chabok, chabok Chachihonarukata, chowetralim, chachihonok, 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 chachihonok Kaskhera necesidad Hay algo especial que ha cambiado en esta noche Hay algo especial que ha cambiado en esta noche Empieza a clamar Eso es, más, 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 más Oh, Dios va, Señor, nuestro cuen glorioso es tu nombre Pero está con nosotros, eso es Eso es Hermana de Atolique en este lado Hoy un plan que es espíritu santo, Paúi Nunca hay que tener espíritu santo Nunca hay que tener espíritu santo Nunca hay que tener espíritu santo Chabok, chabok Oh, yo va, Señor Nuestro Quangelo, eh, 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 eh Hay algo especial que acabe en esta noche Eso es, más, 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 más ¿Recibe esa presencia de Dios? Sí Oh, no, más, no, blanco, ah, we, que ya era Espíritu Santo Oh, no, blanco, ah, we, no, we, que ya era Espíritu Santo Que ah, we, tan, we, que ya era Espíritu Santo Oh, viene, 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 más Hay una hermana que está guarada en este lugar Erra que te alabas soja Hay un regalo para ti, dice el Señor Reciba, ahora, 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 ahí está, ahí está, más Juego 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 de Dios Juego 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 Espíritu Santo Capizoya que hay que Espíritu Santo Oh Como saca la crónica Juego 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 Paj Juego 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 prepara tu corazón preparate, preparate ahora, 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 viene, 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 vas cajitas tu presencia que ya no es miro y tu santo cajitas, cajitas, ya voy a ver, lleva el chanip que ya no es miro y tu santo Santa Subinte Ya no ha cambiado la forma de actitud, dice el Señor y yo estaré contigo, dice al Señor ¡Juego! ¡Awey, no he hecho el abrigatad! ¡Gama, gama, gama! ¡Gama! ¡Uy, rabababasoha, rabababasoha! ¡Yan amas! ¡Esalve! ¡Aducha men bearsam gichare, Espíritu Santo! ¡Nata ha yawa, pues gichare, Espíritu Santo! ¡Aducha men, ma traver el Santo Espíritu! ¡Dice el Señor! ¡Rabababasoha, rabababasoha, rabababasoha! ¡Hirra, rababababasoha, rabababaserah brebbb! ¡Gama no me ac Campo, que gichare, Espíritu Santo! ¡Gama no me ac Chrichare, Espíritu Santo! ¡Esto y exp Toyловlio, y exp Tue, estoy! ¡Eso es! ¡Más, más, 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 más! ¡Uuuh! Eso es Eso es Y rabanza, rabazoba Suelta tu lengua, aquí está, vamos Hay un regalo para ti, dice el Señor Quien calle haga algo especial Hay un mando jornal Do cuya vuelta Chau, 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 chanime, hermana Si re que te leme Si rababazo Aquí está Y rabanza, rabazo Y rababai Si rebele Si rebele Más Más Chau, 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 chau 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 ¿Qué significa esa llave? Es una bendición. Estaba abriendo. Que si no hay quechar el Espíritu Santo, iglesia local, que si vaya a ayudar. No caemos ya de chávez, que no hay quechar el Espíritu Santo. Que caemos ya. Que si no hay quechar el Espíritu Santo, que si no hay quechar el Espíritu Santo. Que si no hay quechar el Espíritu Santo. Voy a levantar más, dice el Señor. Sí, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias Jesús. Gracias, papá. Gracias por tu presencia. Te amo, Jesús. Gracias. Yo siento esa función del Espíritu Santo. Que si no hay quechar el Espíritu Santo. Ya no es tiempo. porque si no hay quechar el Espíritu Santo, pues no hay quechar el Espíritu Santo, que si no hay quechar el Espíritu Santo, a mí. Y así que, quand con la suerte. Aleluya, Gloria al Señor